Me preocupa que las cosas sean útiles y mi objetivo es el confort, el mayor lujo para mí es el confort. No hay otro lujo, no considero otro lujo. Dentro del confort está la estética, es cuestión de que lo que uno haga de la forma más simple posible es emocionar. Cuando alguien vea algo mío o utilice algo que yo he hecho, que en cierto modo se emocione algo. Emocionar con lo simple. Eso es mi resumen y mi criterio sobre el diseño. Podría empezar por la primera lámpara que hice, que fue esta. La hice en el año 56. Esto sube y baja con unas ruedecitas de goma. Después hice esta otra como un intervalo entre aquella y esta, que fue la más o menos definitiva, que luego ha derivado en esta como definitiva. Se enciende y se apaga tirando del propio cordón. Y buscar lo mínimo. ¿Cómo se hace esto? Pensando mucho, después de tener una idea, ir quitando lo que sobra, hasta quedar en lo indispensable. Esta, por ejemplo, sube y baja. Se fija con unos agujeros y esta sube y baja, pero sin agujeros. Con un sistema excéntrica dentro de aquí, que se puede fijar en cualquier punto. Entonces hay un imán que atrae aquí, para que esta sensación también sea una sensación agradable. Son detalles pequeños, ¿no? No se ve nada, pero son importantísimos. Estos detalles, después de años de pensar y de decidir, además cuesta mucho porque se interrumpe la serie. Aquí no hemos traído toda la serie, pero desde esta que es del año, 60 y… 60. 60 hasta esta que es acabada de hacer, 2011, 2012. Hay, pues no sé, 10 modelos intermedios, en los que ha variado la pantalla, los materiales, las dimensiones, el pie… Esto es todo un tubo pintado, pero como que esto circula sobre el vástago este, la pintura se raya, entonces se me ocurrió hacer colomada la parte de arriba. No hay nada superfluo, todo es carne. Una frase, que yo repito mucho que no es mía, es de un torero célebre, que le preguntaron, maestro, ¿qué es lo clásico? Y él contestó, lo clásico es aquello que no se puede hacer mejor. Esto es la definición de mi diseño, casi. No hay ninguna lámpara que se pueda hacer esto. Electricidad, pantalla y pie. Y esto además se desenrosca y se mete dentro de una caja. Para el… Facilitar el… Para el packaging, ¿no? Es muy ligera. Estando sentado, si te la quieres cambiar de lado, no hay ningún impedimento, porque no pesa. Quiere decir que todo es fácil, ¿no? A mí no me gusta tampoco que hacer las cosas sencillas haya creado… Esto, los periodistas que tienen ganas de noticias, que llamen la atención, inventan un nuevo estilo, que le llaman minimalismo. Yo me pone nervioso, ¿qué quiere decir? Es minimalismo. Como estilo, me parece una tontería, porque no… Cuanto menos, tenga mejor. Bueno, y si tampoco tiene y se cae, ¿qué? No, tampoco es eso, ¿no? Yo empecé en una época de escasez, de la posguerra, en que no había nada, entonces necesitábamos tener cosas y… No había el tipo de muebles, de lámparas, que él necesitaba cuando trabajaba con su hermano arquitecto. Necesitaban hacer los interiores y, para empezar a hacer los prototipos, en el taller de su casa, se hacían las pruebas. Un poco basado también en mi afición a las manualidades y al bricolage, y eso me ha beneficiado siempre. Yo he nacido a su sombra con el taller y colgando cuadros y… Y arreglando cosas por casa. El aprendizaje que he tenido que me ayuda mucho a… A entender cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero tú tienes una carrera de diseño. Yo empecé arquitectura y lo dejé cansado. Y yo empecé en una época… La gente no… No sabía lo que era el diseño industrial. Sí, no sé, tú cuentas siempre una anécdota de que alguien llegó y te dijo, no, no, lo que tú estás haciendo es diseño industrial. Y a mí el título de diseñador me lo dio este que me dijo, lo que tú estás haciendo es diseño industrial. Y digo, pues mira, me has dado el título, ya está, ya tengo título. Esto es otro diseño que hemos hecho conjuntamente. Unos plafones en tres dimensiones distintas. A veces nos reunimos y decidimos hacer conjuntamente algo. Las soluciones se van poniendo encima de la mesa y se va, un poco como decía antes, se va quitando lo que no interesa y va quedando lo básico. Esta es una lámpara, es una cesta que trasladas y sitúas en el sitio que te conviene. Es casi como una lámpara exportable, ¿no? Yo siempre, siempre, cuando daba clase, cuando un alumno me decía que era muy difícil hacer algo nuevo porque ya estaba todo hecho y tal y cual, yo le decía, hombre, no, nunca está todo hecho. Si no, fíjate en la naturaleza, fíjate en los animales, en los peces, las serpientes, las ranas, todo es, no se acaba nunca. No se acaba nunca y siempre hay una razón de ser. Pues esta razón de ser es inagotable. Esto también sube y baja, pero en este caso con una guamita que sitúas a la altura que te conviene. Esta es una versión actualizada de una pantalla que yo hice de plástico inyectado. Esta yo la hice en el año 62 y como gustó mucho, pues ahora se ha vuelto a hacer. Pero como el proceso que utilicé es un proceso caro porque es un molde de inyección y entonces se hace repulsado porque es un procedimiento más artesanal. Cogiendo una plancha y aplicando con un brazo de palanca, se adapta al molde. La artesanía no tiene por qué morir nunca porque todo diseño nace artesano. Hasta un coche. Un coche se hace artesanalmente al principio. La artesanía siempre ha sido un sistema de fabricación para hacer objetos útiles. A la artesanía se le ha dado, no sé por qué, un cierto miedo. Y en realidad entonces se hacen objetos inútiles y esculturitas malas, pero como están hechas manualmente, pues ya se llama la artesanía a esto. Y no, yo creo que la artesanía, considerándola en este plan, pierde importancia. Esto es dos piezas distintas solo. Una es esta y otra es esta. Y esta es la misma que aquí. Entonces esto se consigue el perfil que da la impresión de que es mucho más complejo de lo que es. Y realmente es muy cómodo. Es muy ergonómica, siendo muy simple. Sobre todo en los bancos. A veces se cae en un error que es hacer un banco de arquitecto, que llamo yo. Que va bien dibujarlo y en el render queda bien y en la perspectiva. Entonces se hace unos bancos que son demasiado profundos y que quedan demasiado así. Pues se caen dentro de estos errores. Esta bancada se hizo también con esta idea de dos piezas distintas. La escala siempre es la misma. El hombre siempre es el mismo. No hay que cambiarlo. El banco este es el mismo que el de aluminio, dijéramos, pero hecho en plástico reciclado y reciclable. Y esto es mucho más económico. Es, además, inalterable. El perfil es el mismo. Siempre repito el mismo perfil exactamente. Porque ¿para qué cambiar? A mí no me gusta la palabra innovación. Porque hay gente que está obsesionada con innovar. Y innovar es, para ellos, cambiar. No, hombre, si una cosa está bien no la cambies. Anda, explícalo en mí. Para innovar lo que hay que hacer es estrujarte la mente e ir perfeccionando. Pero no cambiar por cambiar. A veces algo que cambia por cambiar empeora en vez de mejorar. El grifo este nace de la idea de que cuando uno cierra un grifo lleva las manos mojadas. Y entonces el agua cae en la pica. No cae fuera y mancha todos los alrededores. Otro es que en esta postura solo sale agua fría cuando uno abre. Y para calentar el agua giras hacia aquel lado. Pero no hacia este porque no se puede. Esto es un ahorro pequeño en casas particulares. Pero en un hotel, por ejemplo, es un ahorro importante. Porque normalmente cuando la gente abre en medio, como está permitido ir hacia los dos lados, cuando abre sale mezclada ya. Y salir mezclada quiere decir que se ha puesto en marcha el consumo del gas. El calentador. Girar hacia la izquierda para el frío no. Esto ya es directamente cero y es frío. Y como está muy marcado el orden, pues siempre acaba bien. Acaba aquí, centrado. A nadie se le ocurre poner así esto. Esto es para colocar una bolsa dentro. Y esto es un cenicero que se saca y se vacía. Hacia aquí. Son dos cilindros muy puros que es un poco una manera de poner en la calle una figura sencilla, fácil de ordenarla. Sí, yo creo que lo que nos preocupa es no crear un objeto que sea un trasto. Con demasiada personalidad, porque la calle está llena de trastos. Y bueno, pues que contribuya a un orden más que a un desorden. La orden es, para mí, orden es que sea limpio, que sea, que dé la sensación de que hay menos objetos de los que en realidad hay, para que no agobie, para que no estorbe visualmente. Bueno. Bueno. Pues os dejo. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Yo tengo 81 años y voy viviendo. Yo siempre recuerdo una frase, una frase que dijo un amuno, evidentemente no era diseñador. Y dijo, hay tres clases de zapatero. Uno hace los zapatos para ser famoso, otro hace los zapatos para ser rico y un tercero hace los zapatos para que el que los usa vaya cómodo. Este último es el único que se recuerda después de muerto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.